Música Música Para algunos los días de lluvia son fríos y tristes Para mí tienen todo el calor que su cuerpo me da Para dar el pecado más grande como aquella manzana Para él van las ganas enormes de hacerlo pecar Para ellos la muerte es un golpe fatal y terrible Para otros tan solo conecto a la libertad El que lleva dinero le pide al Señor que le cuide El que roba le pide al Señor que le dejo robar Así es la vida, así de ironica Uno lleva la cuesta a la cruz que otro debe cargar Así es la vida, así de ironica Cada quien tiene aquí una historia y hablar o callar Así es la vida, así Hay quien pasa su vida en el fondo de una botella Hay quien piensa cumpliendo sus venas podría volar Esa no es la manera más sabia de hallar la respuesta Si es lo mismo llamar al demonio que verlo llegar Así es la vida, así de ironica Uno lleva la cuesta a la cruz que otro debe cargar Así es la vida, así de ironica Así es la vida, así de ironica Cada quien tiene aquí una historia y hablar o callar Así es la vida, así En un beso se puede expresar el amor más profundo Con un beso que la ciscarión que a Cristo vendió Y me permite saber por qué siempre a los pobres del mundo Acabando en la tierra jamás se despresta a mi sol Así es la vida, así Así es la vida, así es la vida, así es la vida Así es la vida, así es la vida Hay muchos que sufren cargando puesta la cruz Pórenlo bien y otros deben llevar Así es la vida, así es la vida, así de ironica A que te hace difícil aceptar tantas cosas Yo no tengo razón de ser A ver la vida, encuentra la vida, así de ironica A veces cruel y dramática A veces linda y mágica Todo es parte de esta vida, así es la vida, así es la vida Yo creo en causa y efecto, soy de los que piensan que el que hace mal Con la misma morena le pago a la vida Así es la vida, así es la vida, así es la vida, así es la vida Así es la vida, así es la vida, así es la vida Yo sé lo que te había dicho, yo sé lo que ya escuchaste Ahora solo tienes que aprender a vivir ya Así es la vida, así es la vida, así es la vida, así es la vida, así es la vida Así es la vida, así es la vida, así es la vida, así es la vida Así es la vida, así es la vida, así es la vida Así es la vida, así es la vida, así es la vida Así es la vida, así es la vida, así es la vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.